Nos mantenemos en esa ciudad porque en concordancia con lo instruido por el Comité Cívico de Potosí, la Universidad Tomás Frías llevó adelante un mitín de protesta apoyando la prosecución del paro cívico indefinido y las movilizaciones en Potosí. Así, de esta manera, con explosiones de cachorros de dinamita, ingresaba cada facultad de la Universidad Tomás Frías a la plaza 10 de noviembre de Potosí. No se descarta que estudiantes se trasladen a la ciudad de La Paz. Los estudiantes que desean ir, se van a ir. Y hay un número grande, espectante, que desean ir voluntariamente. ¿Cuántos más o menos? ¿Cuánto partirían? Estudiantes, hablando de unos 150 o 200 personas al principio. Se trata de los estamentos docente y estudiantil, además de los trabajadores de la Universidad Tomás Frías, que apoyan el paro determinado por el Comité Cívico Potosinista. Aquí tenemos una problemática más nacional, y que es la democracia. El respeto a los votos. El respeto a la democracia. Docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad Tomás Frías llevaron adelante un mitin. Está la opinión del rector luego de la abrogación del decreto de industrialización del litio del Salar de Uyuni. Es un logro, lógicamente, pero nosotros como universidad hemos planteado algo más profundo con la Comisión del Litio, que viene trabajando hace bastante tiempo, ver la eficiencia o deficiencia de YLB. La Universidad Tomás Frías está afiliada al Comité Cívico Potosinista.